Gracias por preferir CNC Noticias. Un balance positivo entregó la policía del segundo distrito con respecto al comportamiento de la ciudadanía en las dos noches de las velitas el pasado fin de semana. En el marco de la celebración del Día de las Velitas en Hechos Aislados, un adolescente recibió lesionado con arma blanca. En el barrio centro se presenta un caso donde un menor de edad de 13 años es lesionado por una persona de 22 años, el cual lo agrede con arma blanca y le causa una herida en la parte del abdomen. Esta persona fue trasladada al hospital para su asistencia. En este momento fue remitida a otro hospital a la consecuencia de este hecho. La policía nacional captura al agresor donde es puesto a disposición y le dan cárcel a esta persona por haber cometido este hecho. Durante este fin de semana las autoridades lograron la captura de varias personas por el delito de porte, fabricación y tráfico de sustancias alucinógenas. Los dos capturan oxios prendedores aquí en el municipio de Tuluá, los cuales se encontraron con gran cantidad de estupefacientes, iban a ser destruidos en diferentes partes y barrios del municipio. También es importante la ciudadanía que vea esta situación y nos informe a las líneas de atención inmediata para que demos la actividad a estos casos importantes. Además, resaltó la captura de un hombre, quien estaba atalando un samán sin los respectivos permisos. Por el sector del barrio El Palmar, inmediatamente las unidades de policía ecológica llegan hasta el lugar y sorprenden a una persona, la cual la capturan por el daño de recursos naturales artículo 331 del Código Penal. Esta persona es capturada de 36 años, el cual se le incauta también un machete y estaba generando un daño ambiental. Y tampoco tenía permiso de la CDC para hacer el corte de este árbol.